Gracias por continuar con nosotros en Telediario al amanecer. Una de las fechas más esperadas es mediados de julio. ¿Por qué? Porque los guatemaltecos estamos esperando el ansioso bono 14. ¿Cuál es el bono 14? Esta bonificación que se da, pues que corresponde a un sueldo. Y esto realmente es uno de los momentos más esperados porque muchos hacen planes qué hacer con su bono 14, si van a pasear, si van a compartir, si van a comprar, si se van a meter a deudas, en fin. Pero mire usted, a veces no es tanto cuánto usted gana, sino cuánto usted gasta. Y la diferencia entre gastar e invertir. Hoy queremos hablar acerca de todas estas diferencias y qué puede hacer usted con su bono 14. Estirar el bono 14 para que realmente se convierta en una muy buena inversión. Y por eso, pues hoy hemos traído a un invitado que tiene muchos años de experiencia, mucho conocimiento y expertiz en el tema financiero. Hoy la más cordial bienvenida, licenciado Oscar Santiago Molinares, coach financiero. Licenciado, cuánto gusto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí con ustedes. Licenciado, este bono 14, creo que desde enero la gente empieza a hacer. Cuando me paguen mi bono voy a comprar esto. Cuando pasa enero, febrero, marzo, llega al fin. El mes de julio, este bono, esta bonificación, esto que dan las empresas. Pero definamos en sí primero qué es el bono 14. El bono 14 es una bonificación que las empresas nos dan recompensando un año de trabajo completo que cumplimos dentro de las empresas. Entonces, si ustedes tienen un año cumplido en la empresa, van a recibir el bono 14 dentro de la primera quincena del mes de julio. Si tienen menos del año, el pago será proporcional al tiempo que tengan la empresa, que hayan cumplido en la empresa. Y un punto bastante importante es cuando uno labora para una empresa, es relevante saber bajo qué tipo de contrato, porque dicen, a mí no me dieron el bono 14, pero depende cuando uno empieza una actividad laboral bajo qué tipo de contrato hay, porque hay algunos donde no reciben el bono 14. ¿Quiénes no lo reciben y quiénes sí lo reciben? Sí, las personas que se encuentran sobre planilla es parte de las obligaciones de la empresa como tal pagar el bono 14. Si se encuentran por facturación o brindan un servicio, pues ese no es un beneficio como tal de la empresa, ya que no dependen de la empresa como tal. Todo sería planilla. Entonces, muy claro, uno lo recibe en otro, no dependiendo del tipo de contratación, si es en planilla, si usted factura, lastimosamente no aplica para esta bonificación. Y todo esto nos hace referencia, porque los cuatemaltecos lastimosamente no estamos tan acostumbrados a tener una planificación financiera por muchos aspectos. Aspecto número uno, el tipo de economía que vivimos, que es una economía de sobrevivencia, que al final de cuentas no es bueno, voy a ahorrar y ahorrar, porque al final de cuentas, uno, no tenemos la educación financiera, y dos, pues no tenemos la facilidad para hacerlo. Pero hablemos un poco, de poco a poco se puede ir empezando a tener este tipo de cultura o educación. ¿Cuál será la edad básica para empezar a planificar todo esto, la educación financiera? Pues la verdad es que hay muchos estudios que demuestran que si los papás han tenido una correcta educación financiera y en la casa la educación no es un tabú, o sea, hablamos constantemente de la educación financiera, hay una alta probabilidad que nuestros mismos hijos sean buenos en la educación. Si los papás son buenos, probablemente los hijos sean buenos en las finanzas. Si los papás ocultan, no mencionan el tema, no hablan del tema, seguramente los hijos también seguirán esos patrones. Entonces, mi recomendación es, seamos muy abiertos con la educación financiera. En Guatemala ha sido un tabú hablar del dinero, hablar de cuánto ganamos, en qué hacemos con el dinero, pero la verdad es que tiene que dejar de serlo. Yo propenso mucho a que podamos tener esa conversación uno a uno y que podamos decir en qué estamos haciendo, porque dos cabezas piensan mejor que uno, y si nosotros tenemos, planeamos y llegamos a un consenso de ideas, seguramente nuestra educación va a ser mejor. Y mire, licenciado, usted dice algo muy importante desde pequeños. Desde pequeños es que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, cuál es la importancia de aprender a manejar los recursos, los muchos o los pocos recursos que tenemos. Yo recuerdo cuando mi hija estaba pequeña, le dábamos cierta cantidad y dividíamos el dinero, pero lo hacíamos por medio de frascos. Este frasco es para los gastos, lo tuyo. Este va a ser para ahorrar y este para compartir. En fin, hacíamos como ciertos lineamientos y entonces ya mi hija sabía qué era para qué cosa. Tenemos a su disposición el 5191-7782 en nuestra línea de comunicación. Si usted tiene preguntas, si usted tiene algo que consultarnos, aquí está el experto. Está llegando varias preguntas y dice una de ellas, ¿cuáles son los beneficios de educarse financieramente? Definitivamente tener una educación financiera va a hacer que en el largo plazo podamos cumplir las metas que tanto deseamos. Cuando he hablado con las personas, muchos de los sueños que anhelan en su vida, como comprar una casa, estudiar, todo eso conlleva dinero realmente. Entonces cuando nosotros podemos planificarnos desde que somos pequeños y tenemos el hábito del ahorro y la inversión, definitivamente lograr nuestros sueños va a ser mucho más sencillo a que si no lo hacemos. Entonces, ¿cómo nosotros priorizamos nuestros gastos? Este es uno de los puntos que sucede. La mala educación que tenemos en muchas ocasiones como guatemaltecos o que de repente no nos han enseñado, si nosotros ganamos 100 quetzales, primero nos dice, bueno, yo me lo merezco. Yo por algo trabajé y entonces me gasto 75 y luego el resto de la quincena o el mes tengo 25 para medio sobrevivir. Entonces, punto número uno, licenciado, creo que es el priorizar. Ahora, ¿cómo hacemos esa tabla de prioridades? ¿Cómo nosotros analizamos? Bueno, esta es la cantidad de dinero que he recibido, estas son mis prioridades. ¿En qué nos basamos? Sí, miren, hay una regla de oro y es que aplica la mayoría de la población y es cuando nosotros recibimos, voy a poner ejemplo, 100 quetzales, 50 de esos 100 quetzales deben irse para nuestras necesidades. La luz, agua, alquiler, transporte. 30% para disfrutar la vida porque también se vale disfrutar la vida por algo no hacemos. Y el 20% restante para el ahorro e inversión. Ok, usted me está dando una fórmula muy interesante, un 50, 30 y 20. Correcto. 50% los gastos básicos, o sea, lo que tenemos, los gastos de cajón, por supuesto, lo que incluye los distintos pagos que tenemos que realizar. El 30% para diversión. Ojo, y este 30% de diversión, licenciado, pasa algo bien peculiar, que el guatemalteco le cuesta invertir en la diversión. No, 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 no. O sea, no sienten que al final de cuentas se merezca invertir tanto dinero por divertirse cuando realmente es parte importante del ser humano, son parte culturales, es esa etapa. Correcto. Hay dos, yo veo dos tipos de personas. Las personas que le dan mucho miedo gastar y tener ese derecho a divertirse, pero la verdad es que lo necesitamos como sociedad, necesitamos tener esa diversión. Y tenemos el caso extremo en el que dice, yo me merezco todo. Usted bien lo mencionó, yo me lo merezco. Siempre que dicen, yo me lo merezco, después viene una serie de gastos sin sentido normalmente. Entonces, es importante que prioricemos y que dividamos. Hay espacio para todo, pero todo tiene que tener un límite. Y usted hacía referencia al 20%, el ahorro. De poco a poco vamos ahorrando y cuando nos damos cuenta ya llegamos a ciertas cantidades y a veces esa parte de ahorrar nos cuesta por los mismos patrones culturales, porque mucha gente gana 10 y gasta 20. Y gasta 20, correcto. Sí, y es el ahorro, la verdad es que no es divertido, si lo quieren ver así, es sacrificar el día de hoy por tener un mejor futuro. Y muchas personas lo que quieren es disfrutar el hoy y el ahora, pero la verdad es que cuando priorizamos el futuro, estamos teniendo un mejor futuro para nuestras personas, para nuestros seres queridos, para nuestra familia. Entonces, es importante que prioricemos nuestro futuro. Licenciado, en pantalla tenemos esta gráfica o este texto de lo que usted acaba de mencionar, porque al final de cuentas, aunque parezca que estamos redundando, al final de cuentas, pues es importante que lo memoricemos. 50% de los gastos básicos, 30% de la diversión y 20% del ahorro. Así de esta manera, nosotros vamos a priorizar los gastos y vamos a tener una vida tal vez un poco más fácil de poder manejarla. Ahora, estamos en la víspera. Muchas empresas ya han dado el bono 14, otros están a punto de recibirlo. La pregunta del millón, la pregunta que todos se hacen, ¿qué voy a hacer con el bono 14? ¿Qué aconseja usted? Sí, miren, lo que uno debería empezar siempre es crear un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia nos ayuda a cubrir, como bien su nombre lo dice, cualquier emergencia que nos puede pasar en cualquier momento. Bien dicen que uno no planea un accidente, un despido o un divorcio. Entonces, cuando uno tiene su fondo de emergencia, evita caer en deudas grandes o tener que tomar dinero prestado. Segundo paso sería pagar todas nuestras deudas de alto interés. Las tarjetas de crédito son un buen ejemplo, mucha gente vive endeudada y los porcentajes de altas de tasas de interés son altísimos, del 60% anual. Entonces, el segundo paso sería priorizar el pago de deudas y el tercer paso sería invertirlo. Bueno, y llama bastante la atención este punto tan importante porque a veces la gente pues dice, bueno, tengo dinero, tengo dinero y no hacen relación lo que realmente tienen y lo que están gastando con la tarjeta. Y la tarjeta aguanta con todo, pero al final de cuentas cuando le toca qué pagar ya no aguanta. Correcto. La tarjeta de crédito debería ser usada como una tarjeta de débito. Y muchas veces tocas un punto importante y es que cuando hablo con las personas y me dicen, no, es que puedo pagarlo. ¿Qué te refieres a que puedes pagar? No, es que pasa la tarjeta de crédito, pasa. Y realmente uno lo que tiene que planificar es que esa tarjeta de crédito, cualquier cargo que haga uno, lo tiene que pagar en 30 días. Y si no lo hace, ahí es donde vienen todos los intereses que nos comen poco a poco nuestros ingresos, nuestros ahorros y nuestra capacidad de poder crecer financieramente. Bueno, queremos presentarle a usted el siguiente recuadro donde nos explica un poco acerca cómo calcular el bono 14. Aquí tenemos, licenciado, ¿cómo se calcula el bono 14? Aquí tenemos en pantalla este dato bastante importante para que usted, por favor, lo tome en cuenta. ¿Podría describirnos, licenciado? Sí, claro. El salario ordinario promedio, tenemos que tener claros de que es el salario antes de deducciones. Quiere decir que nosotros normalmente en el mes a mes recibimos, nos deducen el ICS, el ISR, pero sería el salario ordinario promedio. O sea, el salario base lo dividimos dentro de 365 días laborados y lo multiplicamos por los años que habíamos trabajado. Quiere decir que si nosotros llegamos trabajando los 365 días, vamos a recibir el salario completo. Si tenemos la mitad de los días, pues va a ser la mitad del salario. Es proporcional, es proporcional. Correcto. Entonces, retomando este punto bastante importante, hay personas que acaban de ingresar a una empresa y dicen, bueno, para mí me dieron todo, porque no tiene derecho, porque no trabajó el año completo. Ahora bien, hay empresas que no dan el bono completo. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Sí, mire, la verdad es que esto es una obligación de las empresas y si ustedes no están recibiendo el salario completo, sí es importante que vayan al ministro de Trabajo, porque la verdad es que eso no es, es un no negociable entre las compañías. Entonces, las compañías están obligadas a darlo y a darlo como se debe, como está el cálculo en pantalla. Entonces, si no lo están recibiendo, sí es algo que no está cayendo entre las obligaciones de la empresa. Bueno, nosotros, licenciado, necesitamos hacer una breve pausa en esta entrevista porque tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos tendremos la segunda parte de esta plática, de esta conversación acerca de cómo, pues, sacarle el mayor provecho, los beneficios. Cuando regresemos, el licenciado nos dará unos tips que usted no se puede perder, nos contará algunos detalles de cómo, dónde y qué es lo que usted debe hacer para multiplicar su dinero. Y también vamos a estar hablando, ¿sabe usted?, de las famosas estafas por Internet que ahora están tan de moda que aprovechan la imagen de personas para poder engañar que usted puede ganar dinero. Todo esto y más, pero también le recuerdo que el 5191-7782 es nuestra línea de comunicación donde ustedes pueden comunicarse, hacer todo tipo de preguntas. Ya regresamos con esto y más en Telediario al amanecer. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros en Telediario al amanecer. Estamos hablando de un tema muy importante, el tema económico y sobre todo este bono 14 que tanto lo hemos estado esperando los guatemaltecos. El día de julio es la fecha clave para poder recibir quienes forman parte de alguna empresa, tienen un contrato con alguna empresa, se recibe esta bonificación, este sueldo extra que realmente es muy esperado. Ahora las preguntas que vienen en el ambiente, ¿qué hacer?, ¿cómo invertirlo?, ¿cómo aprovecharlo?, ¿cómo multiplicarlo? Y muchos, simple y sencillamente, cuando se dan cuenta, ya no lo tienen. Hoy, para poder hablar de este tema, está con nosotros alguien con mucha experiencia, el licenciado Oscar Santiago Molina. Él es coach financiero y estamos hablando de cómo aprovechar el bono 14. Licenciado, una vez más, le doy los muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte de la entrevista. Muchas gracias, feliz de estar acá. Licenciado, estábamos hablando hace algunos instantes de qué es el bono 14 y vamos a hablar de un tema. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar el dinero e invertir el dinero? Claro, porque estos son puntos muy importantes. Antes usted nos hacía una tabla del 50 para los gastos, 30 para la inversión, 20 para el ahorro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? Claro, el ahorro es el primer paso antes de la inversión y es cuando recibimos nuestro salario, apartamos un porcentaje de ese salario y lo guardamos. Ahora, cuando guardamos y ahorramos únicamente, estamos perdiendo un valor adquisitivo por el tema de la inflación. La inflación es este factor macroeconómico en el cual cada vez nuestro dinero compra menos. Entonces, ya los 100 quetzales que gastábamos hace un año no nos rinden los mismos 100 quetzales que estamos gastando el día de hoy. Entonces, lo que debemos hacer es invertir esos ahorros a una tasa que nos genere más dinero y así poder generar ingresos extra. Sí, estamos hablando de todo este tema que hay muchas cosas que llaman bastante la atención. Hay gente que el dinero que tiene en la bolsa se lo mata, se lo gasta. Tiene 100, se gasta 100. Tiene 200, se gasta 200. Tiene 500, se gasta 500. Y después, ¿qué hice el dinero? Una de las preguntas claves que a veces nos dejamos guiar por el momento, por el impulso. Yo me lo merezco, soy el merecedor, por algo trabajé, la vida es una, no sé si voy a estar vivo mañana. Son todas esas ideologías que vienen a nuestra mente para gastarnos el dinero que a veces ni tenemos. ¿Cuáles pudieran ser, licenciado, las recomendaciones para poder tener nosotros un autocontrol y saber controlar nuestros gastos? Correcto. Hay un par de cosas que yo considero importantes. Primero, es un presupuesto. Podemos hacer de todo, pero todo dentro de límites. Ahí vimos la fórmula anteriormente y sí hay un espacio para la diversión. Pero uno de los factores principales por qué la gente se gasta su dinero es porque es muy emocional. Uno cree que el dinero, todos son números, pero realmente está conectado mucho con las emociones. Ahora, yo he visto y la verdad es que la metodología que mejor funciona es cuando podemos anclar el ahorro con una meta. Muchas veces, antes de empezar a hacer un presupuesto, me gusta preguntarle a la gente, ¿cómo te miras de aquí a cinco años? ¿Cuáles son tus sueños? Y en el 99.99% de los casos vas a necesitar dinero. Involucra una inversión económica. Entonces es, cada vez que reciba yo mi sueldo, recordarme de ese sueño. Que cada quetzal que estoy poniendo es para lograr ese sueño que me miro de aquí a cinco, diez años, ya sea pagar la universidad, ver a mis hijos en un colegio, comprarme una casa. Y todo eso va a requerir un ahorro y una inversión de varios años. Entonces, cuando conectamos las emociones y esa meta y la priorizamos en el día de hoy, logramos poner ese hábito de ahorro para lograr nuestras metas a largo plazo. Y ese es punto muy importante, porque si no sabemos a dónde vamos, pues llegaremos a cualquier lugar. Y si no tenemos una meta, no tenemos un objetivo, no tenemos, digamos que el mapa es el presupuesto que nos lleva hacia este camino, hacia este punto, porque muchas veces gastamos más de lo que nosotros podemos producir. Licenciado, ha pasado algo bastante peculiar, que muchos dicen, bueno, sí, yo quiero invertir, me quiero hacer millonario, quiero tener dinero. Y en las redes sociales, en línea, han estado una serie de estafas en línea, donde dicen, usted puede invertir con esta forma, con este sistema, y al final de cuentas aprovecha. De hecho, utilizan imagen de personas con la famosa inteligencia artificial para hacer que los personajes hablan, dicen, pues que invirtieron, que ganaron tanto en tantos días. Y de hecho, déjeme contarle que han utilizado, también hasta mi imagen la han utilizado para decir de que yo invertí y me hice millonario, y mucha gente me ha estado preguntando, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y al final de cuentas, son estafas. ¿Qué hacer en este caso? Porque no existe, pues, que una fórmula mágica de que invierto ahora, ya mañana tengo 100 veces lo que invertí. Correcto. Sí, lastimosamente, bueno, la tecnología es una, es un arma de doble filo. Nos ha traído muchísimas opciones nuevas para invertir, pero de la misma forma ha traído muchísimas estafas. Ahora, las estafas tienen algo en común y es, nos venden la idea de hacernos ricos o millonarios bastante rápido. Lastimosamente, al día de hoy, no existe esa fórmula mágica para que podamos lograr esto. Y muchas veces estas personas nos enseñan una vida lujuriosa de viajes, gastar dinero, carros, teléfonos, y la verdad es que estas personas viven de estafar a la gente más que de lo que están, la idea que están vendiendo. Entonces, para mí es mucho ojo, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Entonces, tenemos que investigar muchísimo antes de invertir en cualquiera cosa que nos estén proponiendo, invertir, quiénes son las personas detrás, dónde está, si hay una sede física del lugar donde estamos invirtiendo, y hacer mucha investigación antes de poner el dinero que tanto nos cuesta, porque la verdad es que da mucha tristeza este bono y en general nuestro salario, que nos matamos en el día a día, en el tráfico, trabajando, y para que venga una persona nos endulce el oído y se lleve todos nuestros ahorros. No es justo, entonces, pero también nosotros tenemos que tener claro eso y tener cuidado y ser precavidos de dónde ponemos nosotros nuestro dinero. Ojo, hay que tener muchísima precaución, qué es lo que realmente nos están ofreciendo, y eso cuando es demasiado mágico, piénselo dos, tres veces, porque puede ser que no sea cierto. Licenciado, hay un número de teléfono 5191-7782 en nuestra línea de comunicación para que usted pueda hacer las preguntas que desea, aquí está nuestro experto. La pregunta clave, ¿qué me aconseja hacer con el dinero que recibo de este bono 14? Sí, como mencionaba, importante primero siempre crear nuestro fondo de emergencia para cualquier emergencia que podamos tener, un accidente que nos despida nuestro trabajo. Segundo paso importante, pagar todas nuestras deudas de alta tasa de interés. Las tarjetas de crédito, muchas veces la tasa de interés es de arriba del 60% y nos vuelve pobres. Si nosotros estamos recurriendo al crédito, eso nos vuelve pobres. Y segundo es, y el tercer paso sería el ahorro y la inversión. Tenemos aquí una tabla, nos están para preguntar varias personas a través de nuestra línea telefónica, 5691-7782, ¿cómo calculó el bono? En el segmento anterior nosotros lo explicábamos y hacíamos referencia quienes sí califican para tener el bono, califican las personas que están bajo un contrato de planilla, quienes no califican, quienes facturan y no están directamente en la empresa con planilla. Sucede muy frecuentemente que muchas empresas utilizan la segunda forma para evitarse todo este tipo de procesos. Ahora, volvemos a explicar a nuestros amigos televidentes cómo se calcula el bono 14. Sí, la fórmula que están viendo en pantalla es, sacamos nuestro salario ordinario promedio, eso es nuestro salario sin deducciones de Ix e ISR, lo multiplicamos por los días que hemos trabajado desde el primero de julio hasta la fecha, o ya sea el año pasado, del primero de julio de 2023 a la fecha, y lo dividimos dentro de 365 días que hemos trabajado. Entonces, si hemos trabajado, por poner un ejemplo, un año entero va a ser nuestro salario por 365, dividido 365, quiere decir que es un salario completo. Si he trabajado seis meses, que sería la mitad de 365, pues nos tocará medio salario ordinario. Ahí está la tabla, la forma en la cual, pues así es como se calcula el bono, si usted trabajó el año completo, pues es el salario completo. ¿Cuál sería el consejo final, licenciado? Sí, miren, la verdad es que es importante utilizar nuestro bono 14 para hacernos ricos. Y cuando digo hacernos ricos es, priorícense a ustedes primero. Cuando agarramos nuestro bono 14, lo primero que hacemos es ir a cambiar el teléfono, cambiar la mudada, comprar cualquier cosa en el centro comercial, estamos haciendo rico a las empresas. Entonces, cuando uno ahorra e invierte, se está haciendo rico a uno mismo. Hágase rico primero, antes de hacer rico a alguien más. Licenciado, muchísimas gracias por ampliarnos los conocimientos, llevarnos directamente hacia este proceso en el cual, pues, se está recibiendo el tan añorado y esperado bono 14. Recuerde, invertir, ahorrar es importante y disfrutar. Haga su presupuesto, haga su línea de trabajo, un fondo también para el retiro, porque recuerde que, pues, es necesario que tengamos, pues, planes, proyectos y metas. Aquí, en Telediario Al Amanecer, nos encanta presentarles todo este tipo de temas que nos llevan directamente a un bien común. Con esto, con esto, con esto, con esto.